¿Qué es el tránsito de la municipalidad de San Miguel de Tucumán? Nos encontramos en la Sociedad Rural de San Miguel de Tucumán, en la exposición anual que se efectúa este año, y estamos en el stand de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, donde la temática este año es el tránsito. Para eso la municipalidad dispuso de un stand con el centro emisor de licencias móvil de conducir, que conta de diferentes partes, conta de una parte donde se hace el examen psicofísico, para lo cual contamos con un médico clínico y oftalmólogo, y contamos con una psicóloga para los exámenes anteriormente descriptos. También contamos con una parte de educación vial, tanto para chicos como para adultos. Hay una pista ahí, donde se está enseñando prácticamente educación vial a chicos, y después hay una parte administrativa, donde se toman los datos, donde se saca la foto y donde se firma para la licencia de conducir. Lo que estamos haciendo acá es renovación, o sea que no se puede sacar primera vez, sino tan solo los que ya tienen carnet de este municipio, que no esté vencido, que falten 30 días para vencerse, o que se haya vencido en un plazo no más de 90 días. Y son carnet de manejo para particulares. No sacamos para profesionales, porque esto requiere un examen más profundo. Es la primera vez que esto se hace, porque es muy difícil sacar una licencia de conducir un fin de semana o fuera de horario de actividad, y sin embargo, este año desde acá lo estamos haciendo. El objetivo de la dirección de tránsito de la municipalidad es la temática del tránsito. Estamos apostando a una mejor educación vial de acá a 4 o 5 años. Para eso estamos afiliados a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que implica un examen de manejo mucho más complejo, un examen teórico práctico mucho más complicado y clases de mayores extensiones ahora. Agencia Nacional de Seguridad Vial 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi nombre es Guillermo Canteros, soy el gerente general de la Sociedad Rural de Tucumán. Y entre otras actividades que hace la institución, organiza un evento anual, que es una exposición de agricultura, ganadería, comercio, servicio e industria. Es una exposición multisectorial de mucha tradición en la provincia de Tucumán. Convoca a prácticamente todos los sectores de la vida socioeconómica de la provincia. Se la realiza en forma anual en los meses de septiembre. Y es tal vez una de las exposiciones más largas que tiene la Argentina, dura 17 días. En este momento arrancó el día viernes con el acto de apertura. El acto central de inauguración con discurso y desfile de animales campeones el próximo sábado 17. En este momento se está desarrollando el concurso regional de caballos peruanos como actividad equina. Y es una exposición que convoca a vastos sectores de la economía agropecuaria. Además de la exposición en sí, tiene un contenido de conferencia también muy importante. La semana que se inicia ahora hay una jornada del sector agrícola. Y tenemos las primeras jornadas de agroalimento del noreste argentino, que son el día 15 y 16. Para lo cual está convocado no solamente representantes locales, sino también autoridades nacionales del Ministerio de Agricultura de la Nación, y de las universidades nacionales. Le hemos dado a esta jornada una preeminencia muy importante, porque buscamos generar valor agregado a las producciones primarias que en forma abundante y con gran eficiencia se realizan en Tucumán, en caso de los productos granarios, en caso del citro y en caso de la caña de azúcar. La ganadería, si bien es cierto, en la provincia de Tucumán contamos con 14 frigoríficos. No tenemos desarrollado la producción de cerdos a nivel intensivo y lo vemos como una gran alternativa de integrado a la cadena comercial y como una gran alternativa, sobre todo al pequeño productor, del pequeño productor como alguna alternativa a lo que ya hace caso de los productores tabacalero o pequeños productores hortícolas, fundamentalmente. Tenemos algunas regiones que consideramos prioritarias para esto, la zona de Tranca, la zona este de la provincia, y también la zona de Tacos Ralo en el sur. Bueno, volviendo un poco a la muestra, nuestra exposición concita a la presencia de mucha maquinaria agrícola, es internacional, está declarada así por la Presidenta de la Nación y contamos con un pabellón donde asisten representantes de otros países que ingresan productos para la exposición en sí mismas, productos típicos. Tenemos todo un pabellón destinado a la actividad azucarera, que es el fuerte de la provincia, donde se muestra desde la producción misma hasta los procesos, no solamente de obtención del azúcar, sino de los derivados, en el caso de la cogeneración y en el caso del biocombustible, que está tan en auge en este momento como una gran potencialidad en nuestro país en producción. Nuestra ganadería, que es importante, digamos, desde el punto de vista de cabañas y de productores locales, que si bien es cierto, la parte extensiva la hacen en provincias vecinas, comienza a partir de mediados de la semana siguiente, culminando hacia el fin de semana con la elección de los animales campeones y los desfiles y el posterior remate, por supuesto. Además de esto, contamos con algunas empresas representantes de la industria, la presencia del Ministerio de Agricultura de la Nación, de los entes oficiales de la provincia, ligados a la producción, el Ministerio de Desarrollo Productivo, y también las municipalidades, las municipalidades más importantes, que son, en el caso nuestro, por la cercanía, es San Miguel de Tucumán y Yerobuén, con las cuales nos une un vínculo estrecho por nuestra ubicación geográfica, que estamos justo en el medio del límite de las dos. Bueno, esa es nuestra exposición. Yo, como les decía, llevamos 46 años. Es una exposición que tradicionalmente es visitada por más de 200.000 personas. Creo que es... Y es la razón por la cual es tan larga, ¿no? Es como una tradición del pueblo tucumano asistir a la Expo Tucumán y la visitan mucho colegios, familias y productores, por supuesto.